¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh, raza, tranquilo, es un evento familiar, raza! ¡Cuidado! ¡Venga, ven, por acá! ¡Ven, ven! ¡Páquate, píntale! ¡Páquate, échale! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Páquate, píntale! ¡Venos! No, 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 bájate, bájate. No, 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 no. No me apagaron el micrófono, el micrófono. A ver, a ver, el micrófono, el micrófono, por favor. Me están comentando que no fue aquí en el evento, fue en el campo de béisbol. A ver, a ver, tranquilos, igual los invito a continuar en tranquilidad. No, 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 no. Mi hija, no mames, él está aquí pegado, está aquí pegado, faquen. A ver, la niña Arely, se busca la niña Arely. ¡Nava! Aquí está la chica, güey. Cuárate, está aquí al lado, pero faquen a la verga, que no mames. Acá está, acá está la niña, acá está la niña, acá hay una niña. Aquí hay pura familia, miren, muchas razas vienen desde Legos. Mira, ahí la trae sangrando, mira, ahí la trae sangrando. Mira, aquí hay personas que se golpearon. Una ambulancia, viene una niña herida, una ambulancia, por favor. Una ambulancia, alguien que haga el paro, una ronfla, un carro. Va una niña herida, por favor. Ayúden, por favor, ahí. Va una niña herida, por favor, ayúden ahí. Ahí no hay además. La niña Soé, ¿dónde está la niña Soé? Por favor, la está buscando su mamá, la niña Soé. ¿Dónde está la niña Soé? A ver, Soé. ¿Zoé, ya apareció Soé? La niña Soé. La niña Soé. Carmen Lugo. Carmen Lugo. ¿Qué tiene? Que llega mi carro. Carmen Lugo, por favor, que se acerque al carro. Hay tres tirados a la verga y el otro carro. A ver, que allá por la troja roja hay tres personas lastimadas, heridas. Ahí por la calle. Otra niña, Estefanía. Por favor, Raza, ayúdenme a encontrar a Soé y a Estefanía. Ahí por la camioneta roja le dicen que hay tres heridos. Por favor, ayuden, por favor. La niña Soé. Carmen Lugo, que se acerca al carro. Por favor, ayúdenme a encontrar a estas niñas perdidas. Por favor. Gracias. Ya se la llevaron a la niña, ya se la llevaron. Pero hay cuatro perdidas. Sí, ahí vamos allá. Manuel. Manuel Ramírez. Te busca tu mami, Manuel Ramírez. Que vengan aquí al estrés. Que acérquense aquí todos los niños perdidos, todos los niños. Acérquense para acá, por favor. Ayeran a los niños aquí. Todos los niños que no encuentran a sus familiares, acérquense aquí. Cuidado, Raza, cuidado, Raza. Ya se están agorotando, por favor. Ya, ya, encontramos una niña, ok. Arely, me falta Arely, a ver. Arely, por favor, Raza. Cuidado, 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 por favor. No aceleren, no aceleren. Hay gente caminando, por favor. Adiós. 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 D